No creo que nadie muera por amor Y sé que no seré yo la excepción No importa que se sienta un gran dolor No vas a destrozar mi corazón No niego que al principio yo sufrí Al verme en tan difícil situación Que cuando a nuestro amor le llevo el fin Creí que perdería la razón Pero tu indiferencia no ha podido Quitarme las ganas de vivir Y aunque vivir contigo sea un martirio Yo lo hago por mis hijos no por ti Y el día que decida demostrarte Que aún puedo encontrarme por ahí Alguien que sea capaz de reemplazarte Comprenderás que sin ti yo soy feliz Pero tu indiferencia no ha podido Quitarme las ganas de vivir Y aunque vivir contigo sea un martirio Yo lo hago por mis hijos no por ti Y el día que decida demostrarte Que aún puedo encontrarme por ahí Alguien que sea capaz de reemplazarte Comprenderás que sin ti yo soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!